Tengo una gran invitada para compartir con Mónica y con todos ustedes que precisamente viene a hablar de tendencias de moda y especialmente en cuanto a pijamas femeninas y también algunas masculinas, por supuesto, y ropa deportiva. Es Catalina Echeverry que nos acompaña como siempre en las mañanas con uno. Linda, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Y yo los dejo terciando, me voy a la zona, tú sabes que Rolling Stones tiene varias gradillas, ¿no? Platino, Generalta, te voy para Platino para verte aquí a Mónica y el próximo. Y yo que le tenía un palco, Hernán, ¿me rechaza el palco? ¿Palco? Sí. Ah, no, listo, dígame, ¿a dónde me pongo? Aquí sale, camina cinco pasitos, gira a la izquierda, gira otra vez a la izquierda, camina unos 30 pasos y llega a Camerino. Ok, ¿y los palcos tienen picadita y todas esas cosas? Sí, picadita, Carmencita me lo tiende ahorita súper bien. ¿Y tiene vista al mar o al vestir? Al mar. Ah, entonces me quedo en Platino. Sí, no, tenemos una programación ahí. Bienvenida, Catalina, bienvenida, por favor. Bienvenida, Catalina. Hoy vamos a estar hablando entonces de estas prendas que ha mencionado Hernancito, pijamas y ropa deportiva. Tenemos un desfile, iniciamos entonces con las pijamas y son muy seductoras. Claro que sí, hoy vengo a presentarles la colección 2 del 2015 de Adrián Arango. Como pueden ver, tenemos pijamas, estas son unas pijamas de seducción, el rojo pues que es un color supremamente ganador. ¿Viene con la batica? Tiene, sí, el kimono es en satín y la batolita es en microfibra, con un encaje, copa preformada, especiales para, bueno, venimos, vamos para Navidad y apenas es. Tenemos en color rojo, en color marfil, pues Adrián Arango siempre se ha caracterizado por una línea muy elegante, muy femenina, cuidando mucho los detalles de la mujer. Aquí podemos ver pues una muestra de esto. Muy sexy, pero viene siendo también clásica, elegante. Sí, claro que sí. ¿El brasier tiene alguna clase de realce? Sí, es una copa preformada, obviamente pues como para dar más seguridad y tiene forrado, pues tiene un forro en blonda. ¿Vienen por tallas también? Claro que sí, tenemos todas las tallas. O sea, una mujer muy delgadita, una más gordita puede utilizar. Sí, obvio, perfecto. Adrián Arango está en cada mujer, como nuestro eslogan lo dice y es para, nuestras prendas son para todas las mujeres. Quien se atreva, quien quiera estar cómoda, se quiera sentir sexy, sensual, linda, pues son nuestras prendas perfectas. Bien, entonces en rojo. Sí, y en color marfil. Color marfil, que es la propuesta que vamos a ver a continuación, pero tiene algunos detalles diferentes, ¿verdad? Son la misma, aquí estamos cambiando únicamente de color para quienes se quieran atrever a un color más vivo o sean un poquito más clásicas. Es que no le había visto el moñito, esta tiene un toque fino de coquetería en el centro del pecho, el moñito como una mamita noel. Y la otra prenda también trae exactamente el mismo toque. Adrián Arango sí se caracteriza por eso, por la sensualidad, por el toque, por el detalle y los moños son súper característicos en nuestras prendas. Aquí podemos ver la misma prenda, kimono en satín, color fill. Es importante también al momento del descanso, en pareja sobre todo, uno utiliza una prenda de estas en pareja, si uno está solo utiliza algo más relajadito. La comodidad, ¿qué tan cómodas son? Mira, esto es una tela microfibra que es supremamente suave al tacto, es fresca, es muy cómoda, no tiene, y a pesar de que es una copa y tiene una especie de sostén, miras, tiene un detallito, son supremamente cómodas. ¿Para dormir es cómoda? ¿Por qué no pensaría que con una copa puede ser un poco cómoda? No, realmente no, no lo podemos mirar como que sea una ocasión de uso únicamente, no, perfectamente tú puedes dormir con ella y te vas a sentir muy tranquila, muy fresca, muy cómoda. Las tonalidades que se ofrecen en cuanto a pijamas dependen mucho del tono de piel, por ejemplo, este color marfil, ¿le quedaría, le asentaría bien a cualquier tono de piel? ¿Lo mismo con el rojo? Bueno, normalmente las personas que son un poquito más morenitas, les resalta más los colores claros o colores vivos, ¿cierto? Una persona ya de color más blanco o más claro, pues, de poco con un marfil queda muy tono y muy así, muy, sí. Mira, por ejemplo, acá, ella es una mujer blanca, rubia, y mira que el marfil le queda perfecto también, o sea, todo depende, todo depende. Aquí tenemos también una pijama en microfibra con copas pre-hormadas y forradas en blonda. ¿Qué estampados tienen en este formato de pijamas? Bueno, tenemos en este, tenemos rosas, en varios tenemos rosas, también hay en la ropa deportiva tenemos unos, esto se llama, unos estampados ya como más geométricos, ¿sí? Sí, pero en la ropa de dormir sí ya son estampados más sutiles, cosas más delicadas, por lo mismo. Esta pijama viene siendo un poco más cómoda o más relajadita que la anterior porque no tiene copa. No tiene copa, la copa no es pre-hormada, esta es solamente forrada y tiene el mismo diseño, pues, un diseño muy similar y la tela es la misma, súper cómoda. Obviamente tiene su panty, panty hilo, que la hace, pues, como un juego. No, no todas, no todas las mujeres tenemos las mismas proporciones de busto. Una pijama como esta sería para una mujer con un busto pesado o un busto pequeño. Pues, realmente puede ser para un busto más pequeño porque no tiene, no tiene una copa, ¿sí? Tenemos otras que sí son con copa para un busto un poco más pesado. Más de un hombre en este momento estará suspirando, tal vez sudando, y las mujeres ya estamos muy concentradas aprendiendo de cuáles son las tendencias para este fin de año. Esta propuesta me parece muy linda y ya es más colorida. Sí, y es más juvenil, mira que igual manejamos las flores, pero tiene una tela diferente, esto es una viscosa y tiene un proceso que se llama devoré, y es que a la luz tú vas a ver como que es traslúcido, es realmente un proceso químico, pero mira, súper lindo, no tiene copas, tiene su panty hilo también, perfecto para una noche. Puede ser en pareja, pero ¿por qué no? O sea, no siempre tienen que ser para estar en pareja, nosotros nos tenemos que ver bien y estar lindas. ¡Ay, claro! Estemos solas o acompañadas definitivamente. Lo más importante es que uno se sienta lindo. Este tiene un corte también diferente en la parte superior. Es un corte imperio, sí, es un corte imperio, tiene un ruche en la parte de adelante, el moñito no nos falta, Adriana Arango es muy delicado y el moño es sinónimo de eso. Tiene una espalda, mira, una espalda súper delicada. Sí, por aquí están, uy, uy, que se quede así la modelo, sí, la espalda está muy linda, sí, señor. Y me encanta el corte en la parte superior de la pijama. ¿En qué otras tonalidades viene esta estampada? No, esta es una estampación única. Estampación única. Sí, perfecto, mira. Por aquí tienes algo más. Sí, esta es una pijama femenina muy básica, pantalón en tejido plano, en algodón y una camisa muy sencilla, sí. Pero nosotros, Adriana Arango está apostándole a también comprar o tener prendas en familia porque yo puedo ir a comprar mi pijama y mi antojela de mi pareja, entonces yo les traje... También viene para la pareja. Sí, es el mismo gráfico, ¿no? Y podemos hacer el juego perfecto, sí, mira, un pantalón. Gris, arrollitas. El tejido plano como el de la chica. ¿Qué tan fresco es esto para los hombres? Hay hombres que sufren por el calor. No, súper fresco, súper fresco. Esto es algodón, es un tejido plano, pero mira, tú lo puedes tocar y es demasiado suave. Súper suavecito, ligero. Ligero. Y si es en algodón, es mucho mejor una tela natural que una tela sintética. Sí, o sea, nosotros no podemos pensar que los hombres únicamente duermen en boxe, vamos a hablar muy claro, ¿sí? No, nosotros también tenemos que proporcionarle a los hombres que si tenemos una visita, nos llegaron de improviso, él esté perfectamente organizado como nosotras también. Y me parece chévere, mira que es un juego. ¿Y las camisitas vienen solamente blancas? Sí, en esta colección tenemos camisa blanca para hombre y mujer y el pantalón es gris. Y se ve divino. Se ve súper. Solamente hace falta la pijama para el perro y ya, que también es un integrante de la familia. Podría ser, podría ser. Podría ser también. Podría ser perfectamente. Esta pijama viene entonces solamente top blanco y el shortcito viene en gris. La parte inferior, el detalle, ¿es un encaje? Esto se llama bolillo. Bolillo. Ajá, y es un detalle, mira, muy delicado, muy femenino, no la deja tan básica, pero es un toque muy sutil, muy minimalista que esta colección, que es momentos, se llama momentos en nuestra colección, maneja ese tipo de cosas. ¿Por qué se llama momentos en la colección? Queremos que las mujeres valoren de esos momentos cada detalle mínimo, como si fuera último, el único, entonces momentos en momentos de tranquilidad, de diversión, de pasión, sacarle como el jugo y conectarnos con nosotras mismas. En la ropa de dormir y en la ropa deportiva, Adrián Arango quiere eso, que no nos vistamos para los otros, vistámonos para nosotras, acostémonos lindas para nosotras, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Bueno, aquí estamos viendo también otra propuesta con shorts, con blusita, este es un poco más ajustado y no deja tanto la imaginación como el anterior. No, perfecta, mira, blanco y negro, siempre en nuestro clóset, tenemos un acabado, un estampado mini print de corazones, tenemos una copa removible también, está forrada en una blonda, abajo tiene un detalle muy, muy delicado y supremamente cómodo. Dices copa removible, ¿qué? Como las almohadillitas, el relleno que se le pone en algunas ocasiones. Exactamente, perfecto. Podemos tener para todo tipo de gustos, si tú quieres le quitas la copa porque te sientes súper cómoda sin ella o la pones para que horne un poquito mejor. ¿Y esta pijama viene en este solo tono o viene también en otro? Solo, único tono. Único tono. Único tono. Tenemos un detalle en la espalda supremamente delicado, tiene un bordito, mira, es una franjita elástica, también queda todo el confort, no te va a tallar, no te va a marcar. Y algo muy interesante también es que las tiras son ajustables. Sí. Entonces tampoco, así como no todas las mujeres tenemos el mismo tamaño de busto, tampoco tenemos las mismas proporciones en la espalda y a veces cuando tenemos espalda pequeñita compramos una prenda, cuando las tiras no son ajustables y empiezan a rodar. O de pronto nos quedan muy corticas y nos quedan caramados por acá. Sí, nos toca recurrir a modista, a monito. Vamos a hablar entonces ahora de las prendas deportivas. ¿Cuál es la propuesta para este? Adelango, obviamente, ropa de dormir y ropa deportiva. Acá tenemos un conjunto, ¿sí? En poliéster elastano, que nos da demasiada frescura, conduce supremamente bien la humedad para que no se quede, no nos mojemos. Si nos mojamos se seca súper fácil. Perfecto. Esto es para alto rendimiento. Tenemos algo que es maravilloso, ¿por qué? No tenemos elástico en la cintura y los elásticos no sacan el rollito, el gordito. No, perfectamente este lo puedes tener así como lo tiene la modelo. Es sin costuras en la cintura. Sin costuras. O lo puedes doblar hacia abajo. Se puede doblar también. Todo depende. Ajá. Se puede utilizar de las dos formas. Entonces, con talla alto para ocultar un poquito si tenemos una barriguita, algún rollito. Sí, perfecto. O sencillamente no nos gusta estar mostrando el ombligo todo el tiempo. Y está la opción también para ponerlo más descaderado. Para hacer ejercicio hay que estar supremamente cómoda. ¿Qué tan bueno es el ajuste? Perfecto. Porque a veces uno haciendo ejercicio cuando uno utiliza la prenda adecuada, hace una sentadilla y se le vio medio muy bien. Bueno, nosotros tenemos un cubrimiento perfecto. Estos son unos estampados. Esto se llama sublimación. Pues hablando de eso, también son exclusivos de la marca. No tenemos problema de que las costuras, porque mira que en el gimnasio también puede pasar que las costuras ceden y se abren y también seamos en la calle. Perfecto. Tenemos unas costuras, un recubrimiento total. Y el producto tiene un cubrimiento excelente. Tú lo puedes estirar hasta una talla exageradamente grande y no te va a dejar ver. Pero también tenemos que tener en cuenta... No se transparenta. No se transparenta. Tenemos que tener en cuenta algo y es que si yo soy talla S, pues me queda bien una S. Pero si yo soy talla L, no me puedo poner una S, porque obviamente voy a llevar a la tela a su máximo nivel y ahí podemos... Claro, ahí sí ya se empieza a deteriorar la prenda. Obviamente vienen los tops, vienen las licras largas, las mallitas para ponernos encima. Sí, perfecto. Aquí estamos viendo un tono más básico. Un tono más básico, pero es fenomenal. Hemos tenido demasiada buena acogida con nuestra colección. Y este es un conjunto gris, obviamente sublimado en la parte de abajo, poliéster elastano. Tiene el mismo beneficio en la cintura y es que tú puedes subir o bajar el fajón. No tiene elástico, no te saca gordito. Y si te lo quieres subir, pues perfecto. Y vuelve a su estado inicial, natural, no se estira la prenda. No se estira, con el lavado queda normal. ¿Qué cuidado, ya que estás hablando de los lavados, debemos tener con las prendas deportivas para que no se destiñen, no se manchen, no se nos achiquiten? Bueno, normalmente, y es como un cuidado general para todas las prendas, no se deben dejar remojando de un día a dos días para otro, que eso mucha gente lo hace, que para que salga bien, no, o sea, son prendas que únicamente están con sudor y eso se puede lavar perfectamente, en la lavadora, si no se deben de aplicar químicos, detergentes muy fuertes, sí, blanqueador y ese tipo de cosas, porque obviamente eso deteriora y no son prendas blancas, ¿sí? Pero el cuidado es natural, pues es normal. ¿Ustedes tienen prendas blancas? Sí, por ejemplo, miren. ¿Como estas? Como estas, se pueden lavar. El sudor a veces empieza a manchar las prendas. Sí. Las mujeres cuando utilizamos autobronceador o alguna cremita de color, también hace que la prenda blanca se manche. ¿Cómo le quitamos esas manchitas sin que se vayan a dañar? Bueno, perfecto, eso muchas veces es una reacción con lo que lavamos, el polvo, el detergente, el desodorante que utilizamos, a veces hace una reacción, ¿sí? La idea es lavar muy bien las prendas, estregarlas como donde está un poquito más sudada la prenda, que no genere como ese tipo de residuos para que a la hora de que vuelvas a usar tu desodorante, vuelvas a echarlo a la lavadora, no haya esa reacción. ¿Pero blanqueadores usar o mejor no? Hay personas que les gusta y otros que no. Pienso y hemos tenido pues como la experiencia de que en exceso sí es malo, pues si deteriora la prenda, la fibra y amarillea las prendas. Y la desgasta también. Y la desgasta mucho. Ya es como un cuidado, depende del lavado, pues ya. Aquí podemos tener otro deportivo, lo mismo es su limado, su parte inferior, tiene lo mismo en el fajón, eso tiene una espalda divina, divina. Y es más sueltita la blusa, ¿no? Es un poco más sueltita y tiene una prenda interior, es un top interno que te da todo el ajuste y todo el agarre, porque tiene una espalda tan bonita que no justifica ponerte un top por detrás, porque la tapa, claro, mira la tapa. Entonces tiene un herraje triangular en la espalda, es demasiado cómoda. Y esta también, como en las prendas anteriores, se puede ajustar el fajoncito, tenerlo hasta la altura del ombligo o bajarlo, si queremos mostrar un poco más el abdomen, la chocolatina. La chocolatina, si tienes chocolatina lo muestras, si no te subes tu fajón y no hay ningún problema. ¿Qué otros estampados se encuentran para esta temporada? ¿Cuáles son los fuertes para estar así? Bueno, tenemos, como vemos acá, tenemos unos colores muy vivos, pero también tenemos el contraste con el negro que le da como ese polo a tierra, ¿sí? En Adrián Arango manejamos conjuntos o también manejamos una línea que se llama Mix and Match, que tú puedes combinar top, camisa, leggings, depende del color como que lo quieras. Habemos unas que nos gustan mucho los colores, hay otras que no tanto, entonces tú puedes elegir. Básicamente son estampados vivos, en esta colección tenemos morados y verdes en los estampados, pero por ejemplo aquí tenemos uno que es de bienestar. Bienestar, sí, este es mucho más cómodo, ¿no? Mucho más cómodo, sí, ya no es de alto rendimiento como los que vemos antes, esto es algodón, tela burda, le llamamos así, y tiene un chaleco con un acabado acolchado. ¿Para qué tipo de ejercicios utilizaríamos estas prendas bienestar? Esto es más para hacer yoga, salir a caminar, ¿por qué no me voy a mercar y me puse mi Deportivo Adrián Arango? Y es supremamente cómodo un domingo, ¿sí? Es más suelto, tiene un agar, pues tiene una, en la parte de abajo, no es largo, mira que es capri. Y me gusta mucho que a pesar de que es blanco, no se transparenta. No se transparenta, que normalmente la prenda blanca se transparenta, no. Esto es una tela más gruesa, es un algodón. ¿Aquí qué materiales utilizan, algodón? Algodón, es algodón 100%. Y en la parte del fajoncito, para que no aprete, para que no saque gordito, ¿qué materiales están utilizando? Esto es un rip, también en algodón, tiene pues ya como una especie de elástico, pero mira que no marca, esa es como una de las bendiciones o beneficios que tiene nuestra colección y nuestra marca en general. Los productos son muy confortables, tratan de cuidar mucho como a la mujer en ese aspecto. Catalina, pues muchas gracias por traernos esta propuesta, colección de fin de año de pijamas y de ropa deportiva. Ya saben que también pueden combinar la pijamita con su pareja. Hernán está muy pendiente, se va a llevar la pijama para él, le va a llevar la pijama para doña Pati, para Gabrielita, para los hijos y para todos. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Les gustó o no les gustó? ¡Los se quedan todos! ¡Los se quedan todos! ¡Sí! ¡Ahí se despiertan todos! Este es el momento donde todos están más concentrados en el programa. Pues Gata, muchas gracias. Nuevamente, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Bueno, estamos en adrianarango.com, es nuestra página. También tenemos, quiero aprovechar para decir que si quieren tener venta por catálogo, escríbanos, ¿sí? Escríbanos a asistente arroba adrianarango.com, servicio al cliente arroba adrianarango.com y vamos a estar. Esa es una muy buena opción ahorita para fin de año, para nosotros hay que hacer filas y filas en los centros comerciales. Claro que sí. Gata, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!